Bienvenidos sean todos ustedes a este avance informativo de Luz TV Internacional. Nos encontramos en el Salón Premier del Hotel Greens Bar del Tigre Estado Anzuategui, en los preparativos de esta importantísima rueda de prensa, los medios de comunicaciones, radio y televisión y prensa escrita, hemos venido para hacer preguntas importantísimas al Dr. Puertas y recibir respuestas positivas bajo las sagradas escrituras. Usted lo siga a través de estos avances informativos de Luz TV Internacional, quien les envía la información veraz y precisa al momento de producirse.